Hola amigo de Polaroid Sanmiguel, acá les presento la oferta de la Polaroid 1000 que viene la cámara, el flash desechable y el film para 8 fotos el film es fácil de introducir, solamente aquí tienen la cámara de acá al lado, se presiona allí se ingresa el film por allí la primera que va a salir desde el film va a ser el cartón negro que protege la foto a partir de la segunda ya se puede sacar la foto, se enfoca y se presiona el botón rojo y sale la foto el flash, traten de usarlo solamente cuando es necesario, luz de vía, eviten se ingresa acá el flash allí está y cada vez que se presione la foto se va a ir quemando una ampolleta acá tienen 10 ampolletas para poder usarlo cuando se acaben las 5 de acá se saca y se coloca acá eso es todo, gracias y y y y y y y y